Janeiro Matos, una de las personalidades y entertainer más queridas y seguidas de la radio en Nueva York, regresa con su show en vivo, Joda Party Tours. Joda Party Tours, algo fuera de este mundo. Con Dancers. Joda Party Tours, tiene la rotación de DJs más agresivo para que la música nunca termine. Joda Party Tours, tiene la rotación de DJs más agresivo para que la música nunca termine. Joda Party Tours, tú puedes tener el Joda Party Tours en tu fiesta o discoteca. Joda Party Tours, tiene la rotación de DJs más agresivo para que la música nunca termine. Joda Party Tours, puede tener la rotación de DJs más agresivo para que la música nunca termine. Gracias.